Hace ya un tiempo, vi unos comentarios que me decían que en mi último video de curiosidades del episodio de Gravity Formal, algunos decían que no se entendía mucho a la forma de hablar. Y sí, estoy un poco de acuerdo en que no se entendía muy bien. También me han dicho algunas cosas de que usé el programa de Loquendo. Diré más información al respecto más adelante. Mi canal, por ejemplo, se llama Gremio X. Se llama así, pero eso es como un nombre principal. Solo era un nombre beta, por decirlo así. Los avatares que hay en mi página de Facebook y en mi canal, son los avatares que creé con el tiempo. Para empezar, está Paraxx, para abreviar. Abreviar, es mi Ossie. Y él está planeado para ser usado en todos los videos que tengan que ver con MLP. La voz que escuchas ahora es de Lord TwoSight. Y es otro de mis avatares. Y sí, admito que no se entiende muy bien. La voz que uso para este Paraxx es Vivoz Real. Para este TwoSight, nada más la modifico con una aplicación que tengo. Pues yo me grabo con mi tablet. Y con esta aplicación, cambio Vivoz. Tengo otro avatar. Llamado Poker Snake. Pero va a ser cambiado. La razón. Se debe a que no me gustó mucho como está en computadora. A lápiz y papel lo puedo hacer mejor. Pero, desgraciadamente, en computadora no tengo un programa especial para hacerlo. Diré quién va a ser mi siguiente avatar un poco más adelante en este video. Bien, sobre lo Kendo. Sé que muchos me lo han sugerido. Y también lo he considerado. Pero, el problema cae en que no tengo el programa para hacerlo. No sé si es online o si es por descarga. Si es por descarga, no me gustaría mucho. Ya que la compu que uso no es mía 100%. También la usa mi hermano. Y ya me ha pasado una vez que descargue algo y se ve en vidrio la compu. Se ve lleno de virus. Si es por online, sería mejor. Y sí que habrá posibilidad de que Doosite tenga esa voz. Bien, para mi siguiente avatar. Va a ser de la serie de Pokémon. Es un Pokémon que a mí me gusta. Incluso desde la primera vez que lo vi. Este ha sido muy... Mejor dicho, se ha ganado una mala fama. Este Pokémon ha sido borrado, literalmente, de la serie. No tengo idea de qué tan fuerte es en los juegos. Pero en la serie. Ha mostrado ser fuerte. Pues de seguro también muchos ya sabrán de quién estoy hablando. Y ese es Porygon. E incluso cuando lo vi de pequeño en el Pokerrap, me gustó su diseño. Ya que era muy extraño. Y por como no lo había visto, me preguntaba quién era. Esta es una voz que tengo planeado para Porygon. El cual lo usaré solo en los videos especiales. Esto es solo una versión beta. Si alguien me puede decir su voz, qué voz le puede apoder en lo Kendo. O mejor dicho, si sabe cómo usar lo Kendo en versión online. O si tiene una versión de descarga gratis y favorable. Pues lo puedo cambiar. También quiero decir que a mi canal de YouTube, así como a mi página de Facebook, les voy a cambiar el nombre. La razón se debe a que Geremio X era solo un nombre clave. Planeo cambiárselo por un nombre mejor. Ya que a mi avatar, Paraxx, es al que uso más seguido. Quizá lo cambie por algo más hacia él. Basándome en que también he conocido youtubers que tienen varios avatares. Pero uno en especial es el propio. Ya veré qué nombre le pongo. Bueno, eso es todo lo que yo quería explicar. Solo esperé un cambio en mi canal. También es posible que sí use lo Kendo. Si encuentro la manera de usarlo. Bueno, esto es todo. Y nos vemos hasta la próxima.